Ahora se están cumpliendo sus profecías Un hombre eleva su voz que sirve de guía San Judas y San Mateo ya lo decía Su fe, su credo, su luz crece día a día Aquellos que solo se dan golpes de pecho Y piensan que por hacerlo andan derecho Después al pobre maltratan como a un desecho Quitándole hasta el sustento también su techo Escucha bien mi consejo Hacer bien sin mirar a quien Porque no hace como el Redentor Que dio su vida por salvarnos a todos Escucha bien mi consejo Hacer bien sin mirar a quien Y aquel que al pobre maltrata Ese no tendrá pecho Escucha bien mi consejo Hacer bien sin mirar a quien Oye, va por camino perdido Cuando te enderezara Escucha bien mi consejo Hacer bien sin mirar a quien Para ser buena gente Para ser buena gente hay que ser sincero Y limpio de corazón Escucha bien mi consejo Hacer bien sin mirar a quien No comente de la gente Y tu serás perdonado Escucha bien mi consejo Hacer bien sin mirar a quien Escucha mi consejo Mi consejo hermano Hacer bien sin mirar a quien Hacer bien sin mirar a quien Escucha bien mi consejo Hacer bien sin mirar a quien 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 Escucha bien mi consejo Hacer bien sin mirar a quien 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 Bendito que me libre del mal, que me ponga en buen camino Hacer bien sin mirar a quien, oye te lo aconsejo mi hermano Hacer bien sin mirar a quien, oye hacer bien no mires a quien Hacer bien sin mirar a quien, el que no coge consejo no llega viejo Hacer bien sin mirar a quien, este es un consejo de oro hermano Hacer bien sin mirar a quien, yo a ti te aconsejo a tiempo Hacer bien sin mirar a quien, oye hacer bien sin mirar a quien Hacer bien sin mirar a quien, oye hacer bien no mires 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 a quien, oye hacer bien Hacer bien sin mirar a quien Si ayuda al caído a levantarse Hacer bien sin mirar a quien Ayúdalo, ayuda al pobre que no puede andar Hacer bien sin mirar a quien Pero que mira que hacer bien no mires a quien Hacer bien sin mirar a quien Pero mira te lo digo y te lo pido a ti también Gracias por ver el video